Javi Venda, Sergio Martínez Ballesteros y Chisco Nadal coincidieron en el Villarreal en las temporadas 0-2, 0-3 y 0-3, 0-4. Dos temporadas en las que fueron compañeros de vestuario. ¿Qué recuerdos tenéis de esa época cada uno de vosotros? Pues yo de Ballesteros recuerdo un típico central grande, pero muy rápido. Me sorprendió mucho su velocidad y luego un tío muy abierto y la verdad que te sorprende porque cuando lo ves desde fuera parece una bestia y luego es un tío un crack. Y luego Javide, pues la verdad que él también nos ha cogido de una manera a lo mejor muy especial porque él también fue canterano y la verdad que gente como él y a lo mejor Calleja pues con los canteranos tenían detalles que la verdad que no te agradecíamos mucho. Bueno, yo de Javi la verdad que solo tengo que decir que estuve muy a gusto siempre los años que coincidimos allí. Que me ha demostrado siempre ser un tío muy centrado, muy trabajador, muy cumplidor y me he considerado un amigo suyo, ¿no? Y creo que lo puedo decir de pocos. Y de Chisco, bueno, el recuerdo, lo primero que se me viene a la mente es el gol de Murcia, el gol que he metido en Murcia, el empate en el 90 y no sé cuántos. Y luego un chaval muy joven que subió allí, que sabía con mucha ilusión, mucha proyección. Y bueno, un jugador que va a ser importante seguro, ¿no? Tiene todas las condiciones para serlo y lo va a ser. Bueno, yo de Sergio la verdad que, como ha dicho él, solo tengo buenas palabras hacia él. Me parece, sobre todo, una gran persona. Como futbolista creo que no voy a descubrir nada porque yo creo que una persona que lleva tantísimos años en jugando al fútbol en primera creo que lo hice todo, con lo complicado que eso es. Y ya te digo, una persona muy directa que si te tiene que decir cualquier cosa no tiene problema en decírtelo y eso es siempre de agradecer. Por lo tanto, ya te digo, espero ser para toda la vida un bastante compañero, amigo de él y nada, esperemos que entre todos tengamos un buen año. De Cisco, pues nada, sobre todo, como he dicho Sergio también, me acuerdo de ese gol que metió siendo muy joven. La verdad que hoy en día, pues debutar como debutó él con 16 años creo que está al alcance de muy pocos. Creo que tenía y tiene unas condiciones muy buenas ya con 16 años, la verdad que tenía casi el mismo cuerpo que tiene ahora. Una persona con mucha fuerza, con mucha ilusión y bueno, la verdad que yo creo que es un jugador que puede dar un grandísimo rendimiento al Levante y esperemos que este año así sea, ¿no? ¿Cómo viviste tú ese momento? Ese momento que están relatando ellos y en el que te conviertes en el jugador más joven en marcar un gol en primera división. La verdad que es lo que dicen ellos, que cuando subes del filar pues la verdad que es difícil la época de subir al primer equipo y bueno, nosotros pues la suerte que tuvimos es que tuvimos entrenador que ha dado muchas opciones al equipo y a los jugadores de la cantera y bueno, una de esas pues aproveché para meter un gol y ayudarles a ellos. La verdad que tengo que agradecerles a ellos porque sobre todo eso fue un aprendizaje como si fuera un máster, la verdad. Con ellos, con gente como ellos, pues me ayudó mucho para la carrera futbolística. Sergio, tú fuiste campeón de la Copa de Interdoto con el Villarreal y estuviste en esa época en la que quizás se sentaron las bases del actual Villarreal. Sí, bueno, yo creo que yo estuve tres años que la verdad que yo creo que se sentaron un poco las bases de lo que es el Villarreal, de lo que fue luego el Villarreal, ¿no? Luego empezaron a fichar grandes jugadores, creo que jugaron el año que yo me fui y empezaron a hacer unas temporadas increíbles, a ser muy buenos tanto en Champions como en Liga. Yo creo que esos tres años que estuvimos allí fueron tres años de estabilizar el club, de sentar las bases de yo creo que la forma de jugar que tiene ahora el Villarreal. Y fueron tres años donde nos sufrimos y estuvimos bastante tranquilos, ¿no? Javi, a semifinal de la Champions quizá uno de los recuerdos más bonitos que tienes de tu paso por el Villarreal. Bueno, yo creo que ese día fue un poco de todo, un recuerdo bonito y a la vez un recuerdo muy desagradable porque ves que se te presenta una oportunidad que para un club como el Villarreal es difícil que vuelva a ocurrir, ¿no? Llegar a unas semifinales y tener la oportunidad de llegar a una final creo que está al alcance de muy pocos y más un club como el Villarreal. Pero bueno, a la vez también muy contento y muy orgulloso de haber hecho todo lo posible para haber llegado allí y que bueno, por un pequeño detalle, pues que no se pudo conseguir, pero bueno, por lo menos tener la conciencia tranquila de haber hecho todo lo posible para que así fuera, ¿no? Javi, te va a resultar muy extraño tener que enfrentarte a esa camiseta amarilla que has vestido durante tantos años. Sí, bueno, un poco raro sí que se me va a hacer, pero bueno, igual de raro que se me hizo mejor el primer día de la presentación cuando me vi con la camiseta, pero bueno, ya te digo que eso son cosas que pasan nada más que pitalar y uno se olvida de todo, uno lo que quiere es ganar y más nosotros después de estas dos derrotas que necesitamos ganar, pues como sea, ¿no? Porque una victoria, pues nos cambiaría esta dinámica, nos daría tranquilidad y más confianza en las cosas que estamos haciendo, ¿no? Lo único que pienso, ya te digo, el domingo es en ganar, única y exclusivamente y luego, pues bueno, la relación que tengo con las personas que cae ahí, pues eso viene una vez termine el partido, ¿no? El Villarreal es uno de los equipos al que el Levanto Unión Deportiva todavía no ha ganado en el último milenio. ¿Es este un buen momento para empezar a cambiar esa estadística? No, no, porque estábamos nosotros, entonces ahora que no estamos. Nada, la verdad que ojalá ganemos nosotros y ellos ganen el resto, los que quieran. Pero bueno, nosotros pensar que este partido es una oportunidad muy importante de cambiar una dinámica y de sumar tres puntos que yo creo que al equipo le van a venir muy bien y pasito a pasito. ¿Cuáles son las claves para ganar al Villarreal? Bueno, una, empezar a mirar por lo nuestro. Lo nuestro es mejorar, yo creo que llevamos dos partidos, pues que tenemos que mejorar en intensidad, en agresividad y más contra un rival como el Villarreal, que le gusta tener la pelota, que si juegan cómodos, pues evidentemente nos van a poner en muchísimas dificultades. Entonces yo creo que ya lo sabemos, ya lo hemos vivido lo que es la primera, que de medio campo hacia arriba todos los equipos tienen muy buenos jugadores, que si les das espacio y tiempo, pues evidentemente te pueden hacer mucho daño. Entonces creo que a partir de ahí, si nosotros corregimos eso, pues yo creo que tendremos mucho ganado. Bueno.